La unidad Zamora del Servicio de Administración Tributaria, SAT, desaparece luego de que despidieran entre 25 y 30 personas que laboraban en el lugar y que atendían a más de 27 municipios en la región, motivo por el cual se manifestaron este día afuera de la dependencia federal, en entrevista realizada al jefe de unidad de la Administración de Recaudación. Zamora, Óscar Octavio Maldonado Herrera, informó que fueron víctimas de los despidos masivos que se dieron a nivel nacional. Te. Puede interesar, buscaré la reconciliación que planeó Marta Erika en Puebla. Rodríguez Almeida comentó que las 25 personas despedidas pertenecen a la Administración desconcentrada 2 y eran empleados de confianza que ya tenían hasta 32 años de antigüedad en algunos casos, a los cuales les rescindieron el contrato sin darles alguna liquidación o indemnización. De igual forma mencionó que a diferencia de lo que se ha dicho en diferentes plataformas, los sueldos de los empleados no eran altos, en promedio 10.000 pesos al mes y su ingreso al SAT se llevó a cabo por una serie de requisitos sumamente difíciles de cumplir, además que se les aplicaba una evaluación anual para verificar que siguieran sido idóneos para el puesto. Por tal motivo, esta situación la califica como injusta, debido a que, el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que se haría limpieza con los que ganaran más y está siendo todo lo contrario, comenzó con los que menos tienen, te puede interesar, casa de AML o en La Chingada, nuevo atractivo turístico para Palenque indicó que los empleados del SAT que se quedaron sin trabajo pertenecen a la Unidad de Administración y Recaudación, así como de Fiscalización, quienes sin mayor justificante les dijeron que firmaran su renuncia o de cualquier manera ya no se podían presentar a la oficina a laborar. Cabe señalar que en este momento el SAT tiene sus puertas cerradas al público, debido a que es temporada vacacional y retomarían actividades hasta el próximo 7 de enero, sin embargo no hay personal que atienda las actividades en esa dependencia. ¡Gracias!